Yo soy bendiciendo el bien, el amor y la sabiduría que existe en toda la humanidad y en todo lo creado. Yo soy atendiendo las necesidades de todos y todo lo existente en forma perfecta y en armonía con la voluntad del único Padre Creador. Y yo soy sirviendo a la voluntad del Padre conforme a mi parte en el plan divino, conforme a la gracia que recibo de Él. Yo soy sirviendo a Dios donde quiera que vaya y donde quiera que soy. Yo soy priorizando y atendiendo las necesidades de los demás conforme a la voluntad del Padre. Yo soy uno con el Padre. Yo soy uno con todos mis semejantes y seres vivos de la creación. Yo soy uno con todo lo creado. Yo soy manifestando amor divino, sabiduría divina y fe divina hacia todos y todo lo creado. Yo soy luz, armonía, paz, amor divino, equilibrio, discernimiento, empatía, misericordia, sanación, transmutación de todo lo erróneo, devoción absoluta a la voluntad del Padre, manifestado aquí y ahora y en todo lo que soy, manifestado en el corazón de cada uno de mis hermanos, en toda la humanidad y en todo lo creado. Así es, así será, eternamente manifestado conforme a la voluntad del Padre, victoriosos siempre en la luz. Amén. Gracias Padre. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. Amén.